Muy buenas a todos, un día más en Sunrock, en Sunrock, que siempre me equivoco, acostume tantos años con lo otro Bueno, eh... Hoy hay que acostarse pronto gente, hoy hay que acostarse pronto Y esto es lo que hay, salimos de casa Siempre se nos complica, siempre hay algo nuevo, tenemos un escenario que reconstruir Hay que hacerlo lo antes posible, nos han pedido que le metamos prioridad Pero claro, hay que conseguir muchos materiales, con lo cual se nos complica un poco el tema, ¿vale? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto Bien, a ver, en plan misiones Tenemos propia tu... vale, lo de la medicina Vale, hay que comprar la receta de... nos da agua, eso es importante, hay que comprar la receta del plumero Y... eh... vale, y esto nos dará luego una camiseta Ok, 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 ok Esto sigue a su bola Más uno, treinta Ya, pero esto hay... aquí esto hay que meterle... ¿Dónde se le metía aquí? ¿Taní? No, autorreplicar, no Bueno, me ha quitado sedimentos, vale Si me ha quitado vuestros sedimentos, me vale Eh... ordenar todo Esto hay que hacerlo siempre gente, para que nos deje el inventario vacío Que ya sabéis que luego si nos tira, las hunde Y damos más cajas, eh Más cajas, o cajas más grandes Bueno, de momento así no valdrá Hemos dicho que el plumero se compraba, ¿dónde? Hola A ver, el plumero, muchacho Ya no me lo pone Bueno, el plumero hay que comprarlo por ahí Ya está No hay carta, no hay nada Mira que me extraña Mira, por ahí va Mía La vas a saludar para... De hecho, mira que bien que ha quedado la luna, eh ¿Cómo se la hemos devuelto? Mía, buenos días Hello Hello A ver, quería construir lo que estás haciendo tú Pero no pasa nada Vamos a meterle caña a este encargo El espectáculo debe continuar Pues a ver, elegido tú O sea, que igual realmente era a mí Sí, con calma Mason Se va a arruinar el pueblo antes de que te vayas A ver Primero Ya que pasamos por aquí El encargo Que esto es lo que nos da pasta gente Y por cierto, ¿cómo vamos en la clasificación? Quiero saber Se nos complica la clasificación, eh Mira, nos lleva a la delantera Venga, a ver Encargos 221 443 443 Yo no sé cuánto cuesta comprar esto Pero si... Si lo... No puedo producirlos Pero a lo mejor me sale rentable El gastarme 443 Son 8 A ver si no me quitanle el encargo Vamos a ver Cuánto nos costaría comprar 8 lingotes de esos Si es menos de 443 Nos interesa Aunque tengo el otro de hacer cuerda Y cosas de esas y demás A ver Es que ahora que lo tenemos aquí Y aquí va a abrir la tienda Pues antes de que abra Y así de paso También necesitamos nosotros 45 Mira, comprarle 20 son 900 6 son 270 O sea que nos sale rentables Voy a comprar... Voy a comprarle los 20 Vale, es gastar mucho dinero Vale, es gastar mucho dinero Pero... Pero voy a comprarle los 20 Vamos a recuperar Bastante dinero ahora De hecho vamos a recuperar unos 200 200 y pico Sí, vamos a recuperar unos 200 Con el encargo este Con lo cual Nos ha salido worth it esto Ven, aceptamos Son 443 Nos ha salido bastante rentable Este encargo, gente Y nos va a permitir Ayudarnos a hacer El pico Porque ya La plancha sí que es bastante cara Pero... El tornillito Podemos comprar uno Que eso no era mucho Y lo único la plancha Costaba 200 o así Pero bueno, con calma A ver Esto en primer lugar ¿Dónde está? No, la he quitado En vez de ponerla La quito Ya estaba puesta A ver Llego a las medicinas Esto es lo del burgués Nada La clínica es arriba Vale Y por cierto Mira que me da rabia Que se me olviden Este tipo de cosas Por los tiempos de carga Pero bueno Aquí son más cortitos Por suerte El plumero Vale, aquí no es el plumero Aquí sí Plumero Vale Compramos Además está un menos 100% O sea que está guay Vale, plumero Vamos a empezar a invertir Gente Vamos a empezar a invertir Porque veo Veo que se viene 65 69 Vamos a aprovechar Vale, este son 160 Estamos buscando Sin dinero Este lo compramos Vale, este también Esto ya es más Para un futuro Un 2% Menos un 2% Vale, vale, vale Este también 65 También Aprovechamos y compramos De todo Vale, ahora que está Un poquito más barato Esto también Que son clavos Vale Pues ya tenemos Bastantes cosillas No tenemos Por cierto ¿Esto qué es? Armacenador de madera Pero este es el normal ¿No? O este es una caja más grande Vamos a comprarlo Por si es una caja más grande Ya está Que nos hemos gastado aquí la vida Vamos a entregar Vamos a hacer Lo de la clínica Primero vamos a entregarle el encargo Por si podemos hacer Otro encargo más En el día de hoy En Portia no nos dejaba Aquí esperemos que sí Y si nos deja hacer varios encargos En el mismo día Ojito Que podemos darle un hueco Al asunto A ver ¿Esta muchacha dónde está? Ahí arriba Mejor Porque si está para arriba Me pilla mitad camino De la clínica Y hoy es miércoles Hoy prueban las Las medicinas sospechosas Así que Ale, ale A correr, a correr Vamos por aquí ¿Me dejará entrar en su casa? Casa de Rocky Ah, escucha Ah, no Espérate, Rocky Rocky, 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 Rocky Bueno Al momento, Crystal Rocky tiene pinta de estar vazado, eh No me acuerdo quién era Rocky Ah, sí, Rocky Es el El de la construcción Tú, claro Que está vazado Tú verás Toma Ah, y esto es exactamente Lo que estaba buscando Lo golpeó muy rápido también, eh Gracias, Mike Hombre Ha sido cogerlo y darle Mira, mira Puedo examinar Oh, de pesas de Rocky Aquí Rocky es donde se pone Mazadísimo Por cierto, señora Un saludito Hay, un más dos Perfecto Para la posteridad Gracias Nos vamos Importante ir Farmeando poquito a poquito Las relaciones Que en un futuro Siempre vienen bien Luego te regalan cosas En los cumples En las historias Y todas esas movidas Vale Eh Es que solo tengo un disco Solo tenemos un disco No venderá discos Este hombre, ¿no? Que nos hemos gastado Muchísima pasta, eh Menos mal que Lo de comer día a día No No lo gestionamos ¿Sí, no? A ver Hablar Ok Investigar Claro Es que El tema de investigar Es que necesito tres Para esto Que me interesa Para hacer más historias La picadora también Y estos son seis Ocho Vale Necesitamos seis discos Para el procesador Y la picadora Sí No, no Sí, sí, sí No vamos Vale Ahora vamos a ir Hacia el médico Vamos a ir Hacia el médico Hacia el fan Y vamos a ver Qué cosas Nos dan a probar Madre mía Miedo me da Vamos a acabar Con cuernos Anternas Y Y de color morado Eso de ahí Es No, espérate Se habrá activado Efectivamente Eh Actívate Este Llega a tiempo Pero no me dices Dónde estás, ¿no? Sé que es para el norte Así que aprovechamos Hacemos parkour Por los tejados, gente Increíble Bonito escenario, ¿eh? Bonito ring de peleas Ahí es donde hicimos la práctica Aquí, esta es la clínica Ok ¿Están realmente free? I always believe There's no such thing As a free lunch What does this medicine Actually do? No, I take it back I'm good, Doc I'm good Yeah, it's healed Probablemente un perro nunca nos ayudaría Es posible, los animales son puros de corazón Yo tomo 20 Menudo timador, loco ¿Tienes alguna? Pero que es un timador este hombre Es gratis, hombre, si es gratis Vale Subimos de nivel Vale, tenemos que elegir, ¿no? Color Marrón Azul No sé El azul, ¿no? Yo creo que el azul tendrá pinta menos de ser arena Nos la jugamos, el azul Estás genial, genial, genial La medicina no te ha sentado bien Solo temporalmente Los experimentos de fan no siempre tendrán éxito A ver Ración 1 Más 3 Nuevo medicamento disponible En la técnica se ha aprendido extracto de lavanda Espera, 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 espera Funcionó, funcionó Espera Que somos pitufos tú Escucha, nos da esta mina a tope, ¿eh? ¿O no? ¿O qué es eso energía? A lo mejor nos recupera la energía a tope, ¿eh? Vamos a probar ya el último Vale Ok, ok Ok, ok Pues escucha Estato de lavanda O sea que hemos aprendido una poción Vale, pues hay que venir a experimentar aquí con este hombre Los miércoles y los viernes Hay que acordarse, ¿eh? Forma peculiar de aprender cosas, gente Esto es así Vale Claro ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con la vida? Pues Vamos a limpiar esto Ahora con la vida Vamos a hacer lo siguiente Es que son 500, tú De estos sé que necesitamos uno más Venga, hay unas placas Es que al final Vale, ya hemos entregado la misión Vamos a ver si podemos coger otra misión Y si no, podemos ampliar el martillo Y eso nos va a dar ya, pues Bastantes cosillas Pero de momento, ampliar el martillo Es lo principal ¿Qué iba a hacer aquí? Así Vamos a ver si puedo coger otro 229 Almacenador mini Esto podemos hacerlo No puedes aceptar más encargos hoy Me lo imaginaba Así que bueno, hemos hecho bien Hemos cogido uno Que nos iba a ahorrar dinero Porque Nos ha salido worth Y porque hemos cogido mucho material Que necesitábamos Así que vamos a ver si con lo que tenemos Nos da para hacer el martillo O no Y con toda la energía que tenemos Pues tenemos que comprar el pase de 200 ¿Me da para comprar el pase de 200 o no? Sí, justo 254 Vale, 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 vale Si no hubiésemos vendido algo Tampoco Tampoco sería mala esa Vale Tampoco Ah, el plumero ¡El plumero! ¡El plumero! ¡El plumero! ¡Claro! ¡El plumero! ¡Vamos a hacer el plumero! Tasa de absorción de arena Tasa de absorción de arena Un 10% Vale, o sea Me estás diciendo que Espera, vamos a vaciar el inventario Ordenar todo Confirmamos Ordenar todo Confirmamos Venga Todo, ordenamelo todo Necesitamos Cositas, eh Vale, ahora sí ¿Dónde está el plumero? Aquí Efectivamente Y esto Aquí Tampoco lo necesitamos Vale, número 5 Vale, vale Como el chorro del oro, eh Ah, y teníamos que ir a limpiar No sé qué jardineras No sé qué historias, ¿no? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Y esto no nos da dinas? Sedimentos Vale Por fuera no hay que limpiar nada más Este jaun ni nada No, no Está todo nice Ok Esto vamos a aprovechar Vamos a acercar la bola No tengo tiempo a jugar fútbol ahora Venga Como vamos despacio Vale Y teníamos que irla a por las jardineras, ¿no? Eh... Pero era las jardineras del templo, tú Karma instantáneo Ok Habla con burgués Vale, ya tengo el plumero Qué pinta llevamos, también te lo digo Coge el orégano Venga Coge más Vale, además aquí cogemos también rocío Eso está bien Venga, ahí, ahí Vale, orégano, rocío Eh... Otro hombre, no seas tímido Ya que lo coges, cógelo todo Total, llevas un plumero en la cabeza Y vas con ojera de caballo Que más queda ya Venga, vamos Oye, hay que acostarse pronto, gente Vale Vamos para el final Uff Esto... Esto me gusta, eh Tiene colorcito... De que no va a dar lo de siempre, ¿no? Vale Linas, tal, piedras... Ok, ok Uy... Vaya, me despistado A ver, cara, ¿qué pasa? Ya tengo el plumero Venga Bien hecho Si las plantas pudieran hablar Seguro que te lo agradecerían Eh, como todas las buenas acciones Eh, depende de nuestro recompensa Toma esto Lo hemos puesto Bueno, a ver, entre... Bueno, te iba a decir, ¿no? Yo O sea... No he limpiado nada allí Con lo cual está bien Solo con tener un plumero Y limpiar en casa Perfecto Así sea todo Vamos a hacer... Vamos a ver si conseguimos tener El martillito ya decente El... El upgradeado Vamos a hacerle un pequeño update A lo que viene ese martillo Que nos va a venir muy, muy bien Venga, a ver si tenemos un equipo Va Tema de agua 10% Pues que necesitamos el efecto del rocío A ver... De estos necesitamos... Estantilidad de madera Almacén mini Oye, teníamos... Ah, no, que no hemos pillado eso al final No hemos pillado la recompensa Vale, a ver... A lo que íbamos Vale... Vale, necesitamos un tornillo de cobre más Un tornillo de cobre más Pero de... A ver... De tablas va bien O sea, es un martillo de estos Y dos palos de madera Palos de madera dos Y el tornillo es que no tengo la receta Tampoco podría hacerla en esta máquina, entiendo Necesitamos comprar uno más Vale, pues compramos uno más Y ahora sí que sí Lo tenemos listo, ¿no? Venga, va, que ya esto Lo redondeamos, gente Lo redondeamos Venga, hasta aquí Justís Venga, compro uno más Estos son maravillitos Perfecto Vamos... Vamos a saludar Farmeamos juntitos Por cierto... Ahí estamos Y... Justice, ven aquí Qué susto se ha dado Así como... Eh, que me atropellan ¿Qué hace? Más dos, perfecto Nos vamos Venga, poquito a poco, gente Poquito a poco, ¿vale? La gente empieza a venir de arriba ya Ahí está Ahí está, es mía Te saludamos Ya te hemos saludado ahí, ¿no? Perfecto Voy con un plamerito Un... Un plamerito iba a decir Eh... Voy con un plumerito ¡Ole! ¡Ole! Ha costado mucho dinero Pero lo tenemos, gente Y ahora mi pregunta es El otro desaparece ¿Nos lo quedamos? ¿Qué hacemos con la vida? Sí El otro... Lo mantenemos Vale Lo mismo lo vendemos En total Ok... Yo tengo una duda De si se organiza Todo en todos los cofres O tengo que ir uno por encima, eh Yo creo que se organiza Todo en todos los cofres a la vez, ¿no? Sí, porque no se va nada más Qué de cosas tengo, eh Qué de cosas tengo Esto puedo hacer otro y venderlo O ponerlo en casa Alguna cosa Necesito discos A ver... Mucha esta mina Tiempo Y estamos a miércoles Creo que va a tocar bajar a... A la mina a conseguir cobre Lo que pasa es que voy con el inventario Pero bueno Cobre y discos, gente Necesitamos cobre y discos Venga, que nos dejen pasar por aquí Compramos base Eh... Eh... ¿Qué pasa? Eh, 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 eh ¿Qué pasa, mía? Hola, Mickey, ¿todo listo para excavar? El espectáculo debe continuar Pero me parece que solo Podrá hacerlo si nos ponemos manos a la obra con el escenario Si no es mucho preguntar ¿Hasta qué profundidad has llegado en las ruinas? ¿Abandonadas? ¿Eh? ¿Profundidad? Sí, claro Ya sabes Que las ruinas abandonadas no solo tienen una capa Si sigues el escenario Encontrarás zonas cada vez más profundas Ahí es donde se pueden encontrar los mejores materiales Porque otros excavadores no llegan tan lejos Bueno, de momento lo único que está claro Es que tendremos que ir bastante abajo para este encargo Espero que te hayas traído algo para picar Nos vemos por ahí Adiós, Mike Es como que te ayuda Eh O sea, sí, pero no, ¿sabéis? Sí, pero no Eh... a ver Vamos, vamos, vamos a ver por partes Si yo quito esto de aquí, efectivamente Y pongo esto de aquí Genial, ¿no? Muy bien Pues venga Lo que pasa es que para ir más abajo Habrá que ir desbloqueando zonas poquito a poco Y claro, en las otras Mira, a ver Si te va diciendo lo que tiene en cada zona ¿Hay alguna que tenga discos? En general No, no Cada uno tiene sus reliquias y tal Pero bueno, nosotros de momento Con la primera zona E ir de vez en cuando Desbloqueando alguna puerta Para bajar a la segunda Nos vale Poco a poco Hoy toca un poquito de minas Más que nada porque necesitamos discos O sea, lo más importante que quiero de hoy De aquí es llevarnos discos Es así, es así Discos Y con el martillo nuevo Pues yo me imagino que A ver ¿Cómo era esto? ¿Qué botón era? Vale Nada por aquí Vale Nada por aquí Aquí esto es cobre Vale Lo llevamos cobre easy Batería de piedra Piedra es batería Vale, vale, vale Energía, esto es energía Bien, 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 bien Ok, esto me gusta porque esto es energía, gente Buenísima Vale Pues Vale, se queda todo como estaba, ¿no? La otra vez Ok, pues vamos a buscar Esta es la entrada Vale, es por aquí Y la otra salida ¿Dónde estaría? ¿Aquí ya no hay más reliquias o qué? Quieto, quieto, quieto No, no hay más reliquias Por nada, nos llevamos cobre, gente De una, ¿eh? Nos rompemos de una Venga, pues mucho cobre Que no nos falte el cobre, gente Nos partimos el cobre aquí Vale Nos podemos también llevar muchas cenas de esas Por si acaso Lo que pasa es que, claro El tema del nivel 2 y eso Como lo desbloqueo Pregunta del millón Aquí me van dando Fire, me ha dado fire Bueno, pues nada Vamos a vaciar todo esto Linas Piedra Según el color del suelo También te daban Materiales, ¿verdad? Discos de datos Perfecto Por nada, picar el suelo Este tipo de suelo Que es donde nos pueden dar discos de datos Míralo, 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 míralo Materiales y discos de datos Perfecto Más discos de datos ¡Más discos de datos! ¡Quieres discos de datos! Vale Vamos a picar aquí Puedes volver rápidamente Pulsando el menú del mapa Que sí que sí Pero dame discos Disco más por ahí Ok Vamos a ponernos por aquí en medio Eso es Eso es Discos, discos Quiero discos, gente Que luego tardan varios días En descubrir el tema Buena Esa es Más discos Más discos Ahí, ahí, ahí Desentierra la columna Desentierro todo Por aquí Eso es eso No me gusta cuando veo discos ahí Hasta que lo limpiemos todo Lo dejamos todo Desbloqueadísimo esto A más solas 10 Nos vamos a ir a casa Prontito Más discos de datos Esa es Esa es Ahí, ahí Uf, aquí ha sonado Muy bien Muy bien Aquí se va viendo el suelo Eh Ah, te iba a decir Tío, hubo un disco de datos Ahí en el suelo Venga Vamos desfriendo un poquito todo Perfecto Ahora, ya lo podemos ir Encantadísimos Sí, sí, sí Nos hemos llevado muchos discos Está muy bien Está muy bien Ya con esto podemos acabar el día de hoy Tranquilamente Sobraos Sin problemas Ya, espectacular Espectacular Ole Vámonos pa' casa A ver ¿Cuántos nos hemos llevado? Trece discos ¡Vámonos! Porque es tarde A ver Acostarme pronto Ya no llego Es que es imposible Por una cosa por otra Antes de las 12 No llego a la cama No llego a la cama Las 12 ya Ya no llego a la cama Es que te digo yo que ¿Eh? ¡Ay, o más! Vale, pues nada Nuestro cocho en un pocho Por cierto Mi casa está por ahí Vale, bueno Yo me voy a la cama Porque total ya es tarde Lo dejaremos por aquí Hemos encontrado un montón de discos Y el próximo día Lo que haremos es ir a canjear Pues Estructuras Estructuras nuevas que necesitamos Para poder hacer cositas Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos con más Y mejor Porque ya Mira, mira, mira Que ojeras Que ojeras Para el próximo día Nos los quitamos Esperemos Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao